Lo que sé es que me lo descargué con un fanpage en español. Al principio tenía algo y después casi no. Ok. Igual no me digas esas cosas tampoco. Joder, ¿Vagran traducciones presentan? O sea que no va a haber mucho texto, va a ser más de acción. Ya me estás anticipando el contenido. En castellano, aquí y ahora. ¿Vagran traducciones? ¿Vagran punto error? No sé qué. Vamos a ver. Esto lo vi en su vida pero no lo he vuelto a ver. Me callo. Con todos los créditos del equipo de traducción. A la pava esa yo le daba. Ok. Ha sido la cinemática un poco abrupto el final porque continuaba la música pero bueno. Ah, vibración. Ah, on. Y de hecho funciona. Nice. Sonido estéreo. Y ya está, no hay más opciones. O sea, su puta madre. Empezamos background story por primera vez. Os voy a enseñar hasta dónde llegué en la prueba. Y cuando me lo descargué y demás. Que fueron literalmente tres alas. Y espérate. Que va a cargar algo más por aquí. Quizá fue lo que me dijo Ratava que no le diera estar y que viéramos y tal. De momento se queda en negro. Vale, vamos a ver esto. Fortaleza VKP Val9 024 de la mañana. O sea, a medianoche. Vamos a ver esto. Seis horas se han pasado desde la ocupación de la mansión del duque a manos de Sidney Lóstaroth. Fundador y líder de la secta Mullencamp. Él y sus aliados han tomado como rehenes a la familia y a los sirvientes. Y... También tienen cercada la mansión. Pues el fanpage me ayuda porque esto es auto... ¿Con qué propósito? Esto es automático y no me daría tiempo a traducirse fuera en inglés. Esa escoria pide dos cosas. La liberación de sus camaradas en prisión y la abdicación del cardenal Batistum. Ok. Aún así, su libertad religiosa está, según la ley, protegida. ¿Con qué pretexto debemos atacarles? No existen pretextos. Los Mullencamp son un grupo rebelde oculto bajo manto clerical. Creemos que son responsables de intentar... De atentar contra nuestra vida soberana en los pasados... En los pasados... Ni idea. ¿Los VKP no liberarán a sus camaradas? Eso no pasará. ¿Sabes acaso cuántos agentes dieron su vida? Todo esto es por la libertad religiosa. Demasiada libertad, demasiados dioses... Si le sueltas un poco la correa a esos perros sectarios y te muerden. Dioses, si nuestro parlamento no actúa. O sea, que va a ser un juego de movidas políticas de tus guapas. Que no conces esto en los registros. Sí, señor. ¿Los cultos no atañen a los templares? ¿Por qué involucrarnos? Nuestros parlamentarios hallaron que los fondos de Mullencamp... Vienen del propio duque cautivo. Así es. Valendia se encontrará sumida en una guerra interna... Y será por el terrorismo del duque que aún conserva mucho poder... Oculto tras las sombras. Aún después de retirarse, influye una gran presión sobre el parlamento. O sea... Está rodeado de gente. Lo van a asesinar a todos, ¿no? Hemos reservado ya suficiente. Es hora de pasar a la acción. O sea, ahora que están los guardias. Además, debemos averiguar por qué el cardenal envió a sus caballeros a tratar este incidente sin nuestra aprobación. Eldritch tiene todos los detalles. Irás inmediatamente a Greylands. Tienes un mapa de la mansión en tu armamento. He enviado a uno de mis agentes delante. Ella ya estará allí cuando tú llegues. Este va a ser el prota, ¿eh? La gente Merlows. O Merlows, o como la quieras llamar. Ni puta idea. ¿Cómo se pronuncia eso? Mansión del duque Bar... Bar Dorba. Greylands a la 1 y 58 de la mañana. O sea, prácticamente dos horas después. Hora y media después. Un poquito más. Y esa es la pava a la que le he enviado antes que a mí. O al que sea esa. No puta idea. Por lo visto, son los dos de... ¿Veis la imagen que tengo arriba? Que es la caratura del juego. Pues el pavo era ese y la pava parece que es la que está al lado. No he leído lo del primero. Soy tu compañera Callo Melrose. O Callo Melrose. O como lo quieras llamar. No sé. No he leído lo primero. Pero por favor, llámame Mel. ¿Qué tal el viaje? Pues Mel mejor. Mucho más fácil. ¿Cuántos hay dentro? Son literalmente los dos de la caratura. Los espías nos dan una docena. Por supuesto, no han detectado Sidney. Y seguramente haya más hombres dentro de la mansión. Menos mal que me ha dicho Razava que dejara a estos rehenes. Incluyendo a la familia del duque y sirvientes, unos 34. Fortunadamente, el duque pudo escapar justo a tiempo. ¿El duque no fue tomado como rehen? Nope. Pero habían dicho que sí. ¿Y los hojas qué? Debemos observar y esperar. Con los rehenes dentro, una acción así sería peligrosa. Debemos negociar con Sidney hasta que recortemos información que nos ayude a... Está todo en llamas. Ojo. ¿Qué es eso? ¿Se van a cargar a todo el mundo? Parece que el asalto ha comenzado. Las hojas del cardenal han dado su primer paso. Ok. No hemos dado esa orden. Sus acción es un claro desafío directo a nuestra autoridad. O sea, hay aquí unas intrigas políticas de la hostia. Al parecer, algo lo esforzó. Lo único que de momento, tantos nombres nuevos sin ningún contexto, me cuesta seguirlo. Espera, ¿a dónde vas? Me cuesta mantenerlo en la cabeza. Los ojos se han hecho que pasemos desapercibidos. Es una distracción. Es demasiado peligroso. Debemos esperar a los refuerzos. Me la he saltado. He intentado saltar el diálogo y me he saltado la cinemática entera. No me jodas. Me quedé por aquí. Los ojos se han hecho que pasemos desapercibidos. Este es demasiado peligroso. Ahora dice, debemos esperar a los refuerzos. Eso es. Y aquí salte y dije, además, repite, ¿refuerzos? No hay. Yo soy los refuerzos. Y así empieza el juego. Ah, pues quedaban dos... ¡Dios! Quedaban dos putas frases. Es que los... Es que los putas había. Es que los putas había. Digo, lo he saltado cuando quedaba una frase o dos. De hecho, quedaba una frase. Refuerzos, yo soy los refuerzos. La única frase que no había visto es la de yo soy los refuerzos. Hay que ser gilipollas, macho. En castellano, aquí y ahora. Vagran traducciones. Creo que va a salir la pava bailando. Sí, va a salir la pava bailando. Así que me la pudo soltar que ya la hemos visto. A no ser que hubiera algo más, pero... Esto básicamente era todo el preludio al juego. Había que verlo. Si hubiera iniciado sin haberlo visto. Por eso el ratado me dijo que lo viera. No hubiera sabido por qué estaba el pavo este ahí dentro de la puta mansión. Vale, entonces ahora... Más temática. Mansión del duque Vardorva. Greenlands, 2.32 de la mañana. Un poquito después. Está toda la mansión en llamas. Y el duque que se supone que estaba secuestrado no lo está. Los fondos de los terroristas estos... Vienen del propio duque. Ojo, cómo vibra el mundo. O sea, que esto va de intrigas políticas aquí de la hostia... Y movidas de chungas. Este tipo de temas me suelen gustar. Si están bien llevados, claro. ¿Encontraron a Sidney? ¿Esto lo puedo saltar yo o se salta solo? Creo que lo puedo saltar yo, pero no quiero cagarla. Bueno, ha habido tiempo más que sobra, así que digo yo que se puede saltar. Vale, sí. Aún no, señor. Apagad el fuego o perderemos la mansión y todo nuestro plan habrá sido en vano. Divididos en dos grupos. Unos que se encarguen de las llamas y los otros que exterminen a los traidores. Sí, señor. ¿Dónde estás, Sidney? Cara súper expresiva de píxeles. Ojo. Yo soy Minagawa y aquí giro Yoshida. Vale, ¿lo puedo saltar yo? No. O sí. Se ha saltado. Focar al Prota, que no sé cómo se llama. ¿Va a ir rompida ahí todo fuera? Todo esto es la primera vez que lo veo, porque a pesar de que hice pruebas de control estimadas y avancé como dos o tres salas, todo esto me lo salta para no espoilearme. Así que es la primera vez que lo veo. Alto anuncio. Se ha regalado cerca de un anuncio. Vale, vamos a ver todo el iris. Saca su espada. Ojo, justo deja el mando y dispara a vibrar. Cierra la puerta, cerra, es decir, sí. Background, supervisos. Aquí Hiko, Yoshida y aquí Yoshi. Masuda. Pues me la suda a tu puto nombre de mierda. Nada, en realidad aplauso. Pues, ¿tú te paga por los anuncios? Debería. De hecho, luego te he enseñado lo que he recaudado este mes. Creo que como 20 centavos o algo así. Demostrarles quiénes somos. Paga muy poco. ¡Para la parte de mi! ¡Oh, qué caras de veces! Debería... Eso es. Estamos viendo la intro todavía. Demostrarles quiénes somos. Incendiarlo todo y asesinad a los rehenes. O sea, estos son los putos terroristas. Entonces, ¿qué se supone? Que habían secuestrado al duque y estaban financiados por el propio duque. Y luego hemos descubierto que el duque no está secuestrado. O sea que... Es una trampa del duque. O eso o me he enterado mal del juego. Pero como me han... O sea... Acaba de iniciar el juego... Bueno, sí. Background, crietos, tu puta madre. Acaba de iniciar el juego. Me han sacado 8 nombres. 20 nombres de organizaciones. 17.000 nombres de gente. No me entero de muchos. O sea, ¿por qué podía mentir? Voy a hacer... Cuando acabes de stream... Me revisaré a toda la intro. Me revisaré todos los nombres y todo. Porque si no, no me entero de nada. Porque... Veré si me entero de la historia. Veré si me puto entero. Yo creo que de primera vez no. Así que me voy a tener que reparar el stream. Seguro. No tenemos tiempo. Los refuerzos llegarán muy pronto. Venga, terminémoslo rápido y vayámonos de aquí. Y está el tío ese que se está colando ahí todo fuerte. Pero se cae la mierda y nos van a ver. ¿Quién anda ahí? Anda los background creators como Hiroyuki Sano, Renna Sasaki, Yukiko Sasaki. Y su puta madre que no me da tiempo a leer. Igual es poco para las cosas que haces. A ver. Depende de cómo lo mires. Soy un streamer muy pequeño. Así que vamos allá. Soy un streamer muy pequeño. Así que... Para lo pequeño que soy... Tengo 19. Vale que 10 son regalos de Anakin. Pero... A ver. Para lo pequeño que soy como streamer... 20 dólares está bien. Más o menos. No sé. No compensa las horas porque en un trabajo normal por esas horas... Ganan mil euros. Así que bueno. Vamos allá. Pues vamos allá. Uy, espérate. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es genial. Aquí tengo que explicar una cosa. ¿Se pausa? ¿No? Vale. Ah... Yo os había dicho que... Había probado el juego dos o tres pantallas. En plan, dos o tres... Habitaciones y que no había visto ni... Ni 20 segundos del juego, ¿no? El caso es que... Ah... Yo me saltaba todo de asientos y me saltaba todo. Lo que yo había visto no es esto. Yo saltándome las asientos y saltándome todo empezaba desde otra parte. Esto es la primera vez que lo veo. Literal. Y yo había comprobado que el juego funcionara y demás. O sea, si te saltas la intro, no ves esto. Eso es curiosísimo. A todas partes del cuerpo. Se supone que esto iba a ser un RPG. Tengo, de hecho, veo arriba PV-242-250. Me he comido una hostia. PM-50-50. Si hay puntos de vida y hay poder mágico o puntos de magia o como lo quieras llamar, habrá magias. Riesgo 0. Eso no tengo ni puta idea de qué es. Modo batalla, pues que estoy en una pelea. Digo, yo pierdo PV-45, 100%. Rival 1. Core, Fizz, Human. Supongo que Fizz de físico. Core de... Core... Está en inglés porque pone Human. Core, Fizz, Human. Core, Fizz, Human.